oración por el papa o jesús pastor supremo y obispo de nuestras almas dirigir una mirada de misericordia sobre vuestro vicario el pontífice romano a quien habéis escogido para gobernar vuestra iglesia y encargado de apacentar vuestros corderos y vuestras ovejas darle la gracia de cumplir fielmente con el cargo pastoral que le habéis confiado y hacer que sea su reino glorioso en la iglesia bendecirle o jesús fortalecerle y sostenerle en sus empresas sed con él en cuanto tenga que padecer y sufrir por la gloria de vuestro nombre y el bien de las almas librarle de las acechanzas de sus enemigos que la astucia y maldad de ellos les sirva de mayor confusión concederle días prósperos y felices en conformidad con vuestra sabiduría conservarle la salud y libertad en el obrar para que unido un día con sus gloriosos predecesores goce en la paz la recompensa de vida a sus méritos así sea amén